¡Hey que rollo mis bros! Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy, ya como lo vieron ustedes en el título, hoy voy a hacer un video entretenido quizás para ustedes, probablemente de mucho, mucho sufrimiento para mí. ¡El macho! Porque el día de hoy voy a hacer un video en el que prácticamente pues yo me voy a poner un reto o me voy a poner, pues quizás voy a poder degustar uno de esos dulces que saben muy ricos. Pero bueno, la dinámica es así mis bros. Yo en esta bolsita pues tengo papelitos, papelitos con el nombre de los dulces, con el reto de, con estos ingredientes que tengo aquí, que es una cebolla, es un huevo, es un chile y es un limón. Y pues vaya, en serio que va a estar chido, va a estar entretenido. Entre uno de esos retos puede que yo, puede que me salga a comerme quizás un huevo crudo, darle una mordida al chile o un limón así entero. No, va a estar cabrón, va a estar cabrón. ¡Oh, pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Ya me estoy empezando a arrepentir de hacer este video, pero pues ni modo, vamos a realizar este reto. Vamos a ver si me toca un castigo o me toca degustar alguno de estos dulces que pues yo compré. Eh, pues ya miren, bolsitas a 5 pesitos apoyando la economía local. Así que pues nada mis bros, si quieren ver cómo sufro probablemente comiéndome un chile o un limón, pues quédense hasta el final del video. Pues bueno mis bros, ahora sí vamos a comenzar con esto. La verdad es que yo ya tenía ganas de hacer este videíto, apenas hoy se me ocurrió la idea. Idea original, idea chida. Y pues bueno, como les dije, en esta bolsita tengo pues papelitos con el reto o con el nombre del dulce que yo voy a degustar, que espero que me toquen puras de esas. Es imposible. Así que pues bueno, yo aquí ya tengo los papelitos. Y vamos a comenzar a revolverlos también pues para que, pues no haya trampa, ¿no? Pues para que ustedes digan, ah no, es que yo estaba planeado, es que no, no, para nada, o sea para nada. Yo sí cumplo mis retos mis bros, así que vamos a moverle, vamos a darle su meneíto a esto, su revolcada. Y este, yo creo que con eso es suficiente. Y pues ahora sí, ahora sí, ahora sí viene lo chido, viene lo chingón. Así que pues dejen su like, comenten demasiado. Si tienen una sugerencia, tienen una idea de qué próximo video quieren ver para que yo lo haga aquí en mi canal, pues déjenlo también en los comentarios. Recuerden mis bros, si ustedes comentan demasiado, me ayudan bastante para que yo así pueda cobrar. Y además para que yo después de cobrar le pueda pagar a Coppel, porque si no le pago a Coppel me meten al tambo. Si me meten al tambo se quedan sin video, se quedan sin siria. Pero pues bueno mis bros, no vamos a retrasar nuestro sufrimiento o nuestra, o nuestro placer de poder degustar un dulcecito. Así que pues bueno, vamos a elegir uno, a ver qué onda, sin ver, sin ver, a ver qué sale, ¿no? Ay, siento que ahí son dos. Sí son dos, ahí. Conce, no estoy viendo, ya no estoy viendo. Así que pues bueno, vamos a ver qué reto nos toca. ¡No mames! No mames mis bros, miren, chiquitense, a ver si ahí lo pueden leer, comer un huevo crudo. ¡No mames! Empezamos mal, empezamos verdaderamente muy, pero muy mal. Eh, mi pedo, ya tenía prevenido mi vaso, oh, va a estar asqueroso esto, va a estar muy, muy asqueroso, en serio. Yo mismo me estoy castigando, no mames, no sé por qué me puse ese reto, no mames, que. Qué bueno, mi pedo, mi pedo, no mames. Neta, dejen su like, comenten demasiado mis bros, de esa manera me están apoyando mucho, eh, en serio. Yo creo que me lo merezco. No mames, no mames, no mames. Conce, mis bros, miren, ahí va. Ahí va todo. Ah, no mames. Conce, mis bros, ustedes están viendo que ahí está. Ya me arrepentí, ya me arrepentí de, a ver, este, de esa idea, de esa idea original que tuve, de ponerme estos retos a mí mismo. Va por ustedes, neta. Apóyenme demasiado que, miren, neta, ya tengo los ojos llorosos. Ni pedo. No mames, qué pedo. Pues ni pedo, mis bros, a darle. No, no, no manchen, mis bros, no manchen. Ya, sobró poquito, sobró poquito, no mames. Miren mis ojos. Ya, no mames. Ya le comí un poquito, ya le comí un poquito, no, no, ya. Neta, miren, sobró bien poquito. No, no mames, en serio que, créanme que es la primera vez que yo pruebo un huevo crudo y... No, sabe, es una sensación muy fea, muy pegajoso en la boca. Eh, no. Por güey que se me ocurrió hacer este reto. Ni pedo, ni pedo, ni pedo. Bueno, vamos a revolver otra vez. Ya, espero que me toque un dulce porque después de ese trago amargo, neta que quedé como que asqueado. Miren, no mames. Y comer el limón. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Che, mano pendeja que tengo. Neta, apóyanme. Apóyanme en mis bros porque... Aprovecho. Al menos no sabe tan mal. Es limoncito, con tacos, con chicharrón. Ahí va entero, eh. Sabe rico. Hasta eso no sabe tan amargo. No sabe... Porque lo... Como la escarita blanca que tiene el limón, como que sabe como amargo, pero el limón no sabe tan agrio. No estuvo tan mal. No estuvo tan mal el limón. Poquito agrio. Poquito agrio. Estuvo chido, la verdad es que... Fresco. El limón se lleva con los tacos, con el chicharroncito, con los chetos. Así que... Estuvo chido. La segunda opción no estuvo tan mal, o sea. Pero, pues bueno, mis bros. No me ha tocado degustar un solo dulce. Siguen enteritos. Ya me tocó... Comer un huevo crudo. Bueno, poquito. Porque no me lo cabé. Me dio mucho, mucho asco. No, y... No, supo culero. El limoncito, pues, supo rico. Ahora sí vamos a revolverlo bien. Ahora sí vamos a revolverlo bien. Vamos a menearla bien. Vamos a menearla chido. A ver qué onda. Espero que ya me toque a lo chido, ¿no? Porque, pues... No, más o menos. Se me ha tocado cosas culeras. Así que, pues bueno. Vamos a ver qué pedo. Oh, a huevo. Me tocó comer un chocolatito. ¿Ok? Me tocó un chocolatito. Ya lo están viendo ustedes. Este, pues le recuerdo, este lo compré ahí en el... En el paradero. Ahí por constitución. Ya ven que hay puestecitos que venden dulcecitos. Así la bolsita. Cinco baros. Unos chocolatitos. Suspiros. No sé si sepan que estos se llaman suspiros. Este. Suspiros los que... Los que doy por esa morra. Por esa morrita que... Que vi ahorita cuando venía del camión. Cuando regresé de comprar esto. Mami. Chulada. Hermosa. Así que bueno, mis bros. Chocolatito. Yo me hacía falta. ¿En serio que? Después de... Después de hacer el reto del huevo crudo. Yo me hacía falta algo dulce. Algo... Algo rico. Algo delicioso. No sé ustedes, pero yo... No soy fanático de estos dulces. Esos son los famosos suspiros. Que tienen como adentro como galletita, ¿no? Cubierto de chocolate. Y pues bueno, mis bros. Vamos a continuar con esto. Después de ese chocolatito. Después de ese suspiro. Ya me dieron ganas de seguirle, ¿no? De seguir con estos. Así que pues bueno. Sin ver, sin ver, sin ver. Ahí está. Vamos a ver qué pedo. Mi galleta. Me tocó comer una galleta. Miren. Ya vieron una galletita. Así que pues bueno. Ya está empezando mi buena racha. Esas galletitas, mis bros. Pues este... Son de las que... Del reto anterior. Bueno, no del reto. Sino que del video anterior. En el que comparamos productos. Este... Originales contra clon. Marcas más conocidas contra marcas más, este... Menos conocidas, ¿no? Estas la verdad es que están muy, pero muy recomendables. Se llaman chips a hoy. Y están muy, muy ricas. En serio. Después de comer el huevo. Después de limón. Degustar una galletita. No tan dulce. Chocolate muy rico. Nos está yendo chido. Nos está yendo chido en este video. Y pues bueno, mis bros. Ya vamos a continuar con esto. Y sin antes decirles que. Pues si ustedes quieren que esto se convierta en una serie. Y si quieren que yo haga este video con mis amigos. Pues déjenlo en los comentarios. Dejen muchos likes. Este... Por supuesto, comenten. Más que nada, ¿no? De esa manera yo sabré que ustedes quieren que yo invite a mis amigos. A hacer este tipo de videos. De este tipo de retos. Y pues nada. Vamos a continuarle, mis bros. Vamos a continuarle con esto. Vamos a revolverle, ¿no? Yo creo que ya es justo que le revolvamos. Así chido. Así machín. Recio. Macizo. Así que pues bueno. Sin ver, sin ver, sin ver. Sin ver. Ahora sí que... Pues ahí vamos. Ahí vamos. Ustedes van a ver esto primero. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cacahuates, mis bros. Cacahuates. Comer unos cacahuatitos. Esa me costó 5 pesitos. La compré ahí. Y pues como les dije. En el paradero de constitución. Cuando fui a hacer una venta. Hoy en la mañana fui a hacer una venta. Entonces este. Pues aproveché, ¿no? Y dije. Voy a hacer este video. Así que pues bueno. Cacahuatitos. Ya me hacía falta. Ya me hacía falta, mis bros. Ahorita me vienen bien. Los cacahuates. Porque pues este. Estoy haciendo ejercicio, mis bros. Estoy haciendo ejercicio. No sé si se les noté. No sé si se noten. Miren. Me estoy poniendo. Estamos entrando lechido a las. A las pesas. Y unos cacahuatitos. Pues nos viene bien. Proteína. Ah, sí. Se ve rico. Vamos a meter unos de teiboleros para las desesperadas. Por eso es que nos estamos poniendo. Mamados. No, no se crean, mis bros. No, no, no se crean. Pero sí. O sea, esto me ayuda. Para ahora que estoy haciendo ejercicio. Vamos a seguirle dando a estos mis bros. Ya me gustó. Ya me encantó. Ya saben. Su meneadita, ¿no? Para que no digan. Ah, ya es que lo planeó. Mientras cortaba el video. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Revolcada. Vamos a revolcarlo bien. Ahí está. Sin ver, ¿eh? Sin ver. Ya como se los vengo diciendo en todo el video. Sin ver, sin ver, sin ver. Así que, pues bueno. Vamos a ver qué onda. Saqué este. Gomitas. Gomitas, mis bros. Miren. Ya vieron. Así que, pues bueno. Me está yendo bien. Me está yendo chido. No me puedo quejar. No me puedo quejar de esto. Una gomita. Ahí está, mis bros. Gomita. En serio que yo disfruto mucho hacer este tipo de videos. Aparte de que me divierto. Se entretienen viendo cómo sufro. Hace ratito con el huevo. Con el limón. Pero cuando me toca esto. De que tenga que probar pues un dulce. Pues me va todo chido. Me alegra la vida. Yo creo que voy a seguir haciendo más videos como estos, mis bros. La verdad es que disfruto mucho hacer este tipo de videos. Y por supuesto, mis bros. Pues. También en la descripción del video. Les estaré dejando el enlace. Donde yo y Fanny. Este pues. Vamos a subir contenido de entretenimiento. Vamos a subir retos. Vamos a subir bromas. Puro contenido de entretenimiento. Así que en la descripción. Les estaré dejando el enlace. Para que vayan y se suscriban. Ya pronto estaremos subiendo mucho contenido de entretenimiento. Retos como este. Va a estar muy rifado. Así que vayan y suscríbanse. Apoyen a mis bros. Continuamos con esto, mis bros. Y pues. Me quedan tres papeles. Me quedan dos. Me queda un dulce. Y dos de reto. ¿Qué les parece si quitamos un papelito al azar? Y pues. Ya dependiendo de lo que salga. Que se quede el reto entre probar. La cebolla o el chile. O el chile y el pulparindo. La cebolla y el pulparindo. Así que pues bueno. Vamos a revolverlo. Que esperemos que sea. Que esperemos que sea. La cebolla que se vaya o el chile. Así que pues bueno. Vamos a revolverlo. Y vamos a quitarlo al azar. Manuela no me falles ahora por favor. Así que pues bueno. Vamos a ver qué onda. Ya vieron. Pues mordida a la cebolla se va. Omitimos. Se va. Así que pues bueno. El reto queda. Entre comerme un chile. O. Negustar el pulparindo. Mis bros. Así que bueno. Yo creo que. Vamos a necesitar el agua. Probablemente. Por si nos toca el chile. Así que pues bueno. Vamos a revolverlo. Vamos a revolverlo. Muy pero muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ustedes van a ver que yo no lo he visto. Pulparindo. Pues bueno. Este. Pues vamos a degustar esto. No nos tocó pues. Morder el chile. Ni la cebolla. Pero nos tocó comer el huevo crudo. Así que. Yo creo que eso convenza. ¿No? Ya me vieron sufrir. Ya me vieron sufrir. La neta mis bros. Este. Ni pedo. Si quieren que. Si quieren que haga nuevamente este reto. Y ponga pues. Retos. O castigos más culeros. Más. Más. Más ojéis. Pues. Ustedes digan. Lo de ustedes va a depender. Compartan mucho este video. Pero bueno amigos. Con esto hemos llegado al final de este video. Espero les haya entretenido. Mi sufrimiento. Y pues nada. Nos vemos hasta un próximo video. Dejen su sugerencia de video. Si quieren que yo haga un video. Pues dejen ahí. Comenten. Dejen en los comentarios que este video quieren ver. Si quieren que esto se vuelva una serie. Les repito. Comenten mucho. Y pues nada. Yo los veo en un próximo video. No sé cuándo. No sé cómo. Pero nos vemos. Hasta la próxima. Chau.